Pero tú eres una mujer, probablemente, quizá entre el gran público, ¿no? Eso, desde luego, muy reconocida. Bueno, y con la última novela esta, ¿cómo se titula? Mi color favorito es el verde. Es verde. Hombre, mira, yo una de las grandes satisfacciones que tuve con quedando finalista del Planeta, que ya explico en el No Me Olvides, que fue un día muy triste para mí en el fondo, fue la alegría de los compañeros. O sea, yo me di cuenta que me querían de una forma que yo no merezco, porque creo no haber hecho nunca nada para merecerlo. Pero yo vi auténticas miradas de alegría en las personas. Me llamaron compañeros, me invitaron a sus programas, compañeros que se alegraban, sinceramente, de que uno de esta profesión tan aperreada hubiera sido finalista del Planeta. Y bueno, para mí eso es fantástico. O sea, más que el premio en sí, casi, casi fue la respuesta de los lectores, por una parte. Siete ediciones. Mi color favorito es verde. Sí, siete ediciones en tapa dura y tres en bolsillo, que también es una cosa muy rara porque en bolsillo no se suele reeditar. Y todavía se está vendiendo mucho el libro. O sea, se complementarán los dos. El mío salió ayer a la venta en No Me Olvides. Y todavía están las librerías ahí al lado, uno al lado uno de otro. Mi color favorito es verde y No Me Olvides. De esa capacidad que tenías para contar en Mi color favorito es verde, lo que estabas sintiendo, lo que tal. Y que si el hecho de que una mujer con una determinada edad, o una mujer sin más adjetivos, ni edades, ni nada, habla de sus intimidades, pues parece que a la gente le sorprende. Entonces, enlazamos ahí como sea. Sí, la verdad es que incluso a mí misma, cuando yo empecé a dar charlas y a defender mi libro por toda la gira que tuve como finalista del Planeta, a mí mismo me chocaba un poco hacerlo. Incluso al principio me daba un poco de vergüenza. Pero luego pensé que los hombres no quedan ridículos hablando de la pasión. Hay hombres que escriben historias de amor y las defienden y hablan de su amada, de su añorada y de su abandono y de los tristes que están. Y las mujeres parece que tengamos que hablar de los hijos y de los ámbitos domésticos y de nuestra casa. Yo soy madre, pero ¿qué hago con la mujer que lleva dentro? También tengo una mujer dentro, una mujer que anhela querer, que la quieran, que anhela tener sexo, que anhela apasionarse. Y entonces, pues a mí me parece bien que, bueno, no sé, le he intentado mostrar al mundo y creo que muchas mujeres han empatizado con esta historia. Me paran, a mí me paran. Ya no te hablo de las ventas del libro, que han sido buenísimas, pero me para la gente por la calle, me paran mujeres mayores, jóvenes. No sé, en Vigo me vino una señora de 85 años que me dijo estoy viviendo exactamente la misma pasión que está describiendo usted. El otro día yo hablaba con María Teresa Campos y yo le decía oye, que ella también está viviendo una historia de amor apasionada. Y yo le decía, Teresa, la manía que tiene la gente de pensar que nosotras a nuestra edad buscamos hombres pues para ir al cine y para viajar, que siempre están con esto, una compañía, una compañía. Yo lo que quiero es enamorarme y vivir y vibrar y sentirme querida y sentirme amada. Y realmente te das cuenta que la pasión, el amor y el deseo es lo que te mantiene joven. No solamente te da vida, sino que te da juventud. En el corazón nunca hay arrugas. Oye, ¿y de Sebastián qué fue? Bueno, lo explico en el No me olvides. No, no, pero sí, pero ahora mismo, ¿dónde lo tenemos? Bueno, lo explico en No me olvides. O sea, el No me olvides arranca con el momento. Yo escribí Mi color favorito es verte. Es una historia real, como tú sabes, como hemos contado. Es mi historia de amor apasionada con un francés durante tres días. Me dijo que era corresponsal de guerra. Me mintió. Durante todo el libro estuve intentando averiguar quién era y sobre todo si me había querido, que era lo que más me importaba. Yo esta historia la convertí en libro. Creía que era un libro potente. Creía que era un libro que merecía ganar el Premio Planeta. Y la verdad es que yo cuando envié el libro al concurso estaba convencidísima durante seis meses de que yo iba a ser Premio Planeta. Mi gran decepción fue cuando fui solamente finalista. Ese momento fue uno de los momentos más duros de mi vida porque yo no solamente quería ganar porque creía que el libro lo merecía, sino porque yo pensaba que ese premio me atraería a Sebastián a mis brazos. Era un obsequio. Con nuestra historia de amor hubiera debido ganar el premio más importante de las letras españolas. Y yo creía que eso lo iba a atraer irrevisiblemente a mis brazos. Cuando quedé solo finalista y subí al escenario, pues la verdad es que yo expliqué que era una historia real. No pensaba decirlo, pero lo dije, que era una historia real. Y al decir que era una historia real y que Sebastián era una persona de carne y hueso, eso desencadenó toda una serie de acontecimientos devastadores para su vida, pero también para la mía. Piensa que estuvieron incluso a punto de sacarme el premio que yo explico en No me olvides. O sea, que No me olvides no es solamente una gran historia de amor, sino que también es una novela de intriga y también es una novela en la que explico muchos entresijos del mundo literario. Sí, sí. De hecho, no quisiera yo romper la magia de coger un libro y tener idea de lo que te vas a encontrar, pero no saberlo todo. Pero yo me refería a que entre vosotros ahora mismo, a día de hoy, ¿cuál es la relación que existe? Pero a ver, Luján, si yo te explicara cuál es nuestra relación, estaría desvelando el final del libro. Entonces, yo creo que los lectores, porque a mí, bueno, claro, yo también el libro lo he sacado porque la gente quería saber lo que pasaba, qué pasó después del libro, me paraban, pero qué ha sido de él, qué ha pasado. Entonces, bueno, el libro anterior se terminó, tiene un final, pero la vida ha continuado fluyendo y han continuado pasando cosas. Nos hemos vuelto a ver, esto sí que te lo puedo decir, lo explico en el libro precisamente, y tuvimos otra vez de nuevo una relación muy intensa y él me pidió algo, me pidió algo muy fuerte, me pidió algo muy... y mi respuesta, lo que yo decidí, también está en el libro.